Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo Para un papi de chocolate, para un papi para que vea Como yo me estoy comiendo Para un papi de chocolate, para un papi para que vea Como yo me estoy comiendo Que alegría, que alegría que ya no vea mi vida Porque lo que pasa es que el de la jocadita Para un papi de chocolate, para un papi para que vea Como yo me estoy comiendo Para un papi de chocolate, para un papi para que vea Como yo me estoy comiendo Como yo me estoy comiendo Como yo me estoy comiendo Ahí ya contó nada